Bien, ahora sí, ahora sí que sí, que sí, que sí, que esta es la definitiva porque ya, ya trate de cerrar esto muchas veces, bueno no muchas veces, espero que el juego no vaya lento, espero que no se oiga tan alto porque lo grabé y se oía demasiado alto así que lo volví a grabar y aquí está, que mi voz escuche. Y lo mismo, lo mismo que, no, el juego viene, bueno el juego es japonés y está en japonés, como que una, por así decir un grupo de fans hicieron una traducción tanto al inglés como al español, yo lo voy a jugar en español para entender un poco De lo que se trata el juego Lo más probable Es que muchos digan que no está muy bien traducido, pero Puedes intentar aún algo hacer, más o menos una traducción Si no está muy bien traducido porque Hay cosas que no se entienden muy bien si las ves Pero, ¿qué se puede hacer? Si quieren que Suba como que un tutorial Para descargar este juego Dejen Un comentario, los comentarios diciendo Eso Y después haré un video tutorial Y subir los archivos a media Para que Puedan descargar Y eso es todo Comencemos Y como Dije ya lo había jugado Pero vamos a Borrar Vamos a empezar con un nuevo juego En Berry No En normal ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno No quiero leer todo Porque Una vez empiezo a leer Como que Trato de asimilar las voces de los personajes Y no No es O sea Me salen unas voces muy extrañas Pero leeré algo Así con mi voz Hikinete No sería Bueno No entiendo Muy bien Un error que vi Principalmente Es que los nombres No están Traducidos Es decir Los mantuvieron en japonés Por alguna razón No sé por qué También hay cosas que le meten Así con que A veces las traducen No las traducen O las ponen en inglés Como Y En otras partes O en otros textos Las traducen en español Eso está muy 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 raro O sea No es la mejor traducción Ni es una traducción oficial Por eso está tan mal Espero que se le pueda hacer Yo no sé japonés Inglés No lo manejo muy bien El español Se me da un poco Pero pues Ni modo Algo que me gustó mucho De este juego Es El estilo que maneja No sé cómo se le llamaría Este estilo Pero es Muy parecido a Mega Man Y yo soy muy fan De estos juegos De Mega Man Tanto por la música Por la jugabilidad Por la dificultad Por todo Aunque por lo que he jugado Hasta ahorita No es tan difícil Ella Así ¡Bendia! No, ¿qué? Esa voz como que de anciano Parece que algo muy extraño Está pasando Este puede ser Mi sentido de gamer Bueno Si no vieras Todo el humo negro De los ojos Como que azules Que tienen Y el humo Que les está saliendo Del cuerpo Pensaría que Todo estuviera normal Usted Eso es lo que No me gusta Que se refieran A usted Porque obviamente Si lo traduces Con Google Te va a decir Una palabra Por ejemplo Usted Y no tú Se me alengua la traba He regresado del infierno Infierno Que Se me alengua la traba Se me alengua la traba Por ejemplo Hay caballeros en D Que no Los ponen como Caballeros no muertos O sea ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No muertos Hay que se me alengua la traba Hay que ese no es Ah Está a ver Ah No quiero ni idea Estoy muy acostumbrado al control Y Guardar Guardamos Cártel que hice los controles Pero no No quiero verlos Y Continuamos Espero que el video no se vea tan lento Porque a mi Se sienta Como que Tiene un poquillo lento Y que no se oiga tan alto Ya había grabado esto Pero se oía No sé Mi voz no se oía nada No es como que Tiene un poquillo Que sea muy interesante Pero Luego me demanda Maripopre Estar Prevenidos No le hace daño La discusión A los enemigos Porque ¿Qué es lo que le hace? Yo pensé que me podía Poner encima De ellos ¿Qué es lo que le hace? En mi sentido gamer lo digo Me Sopito Bueno O rano No se Un buen sapito O rano 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 no sé, que robo, energía, tal vez, que la, ah, sí, como espada, no sé, tienen como paletas, tal vez, quiero un, sí, es de noche, pero quiero, sí, es por el calor, creo, bueno, yes, ah, estaba a punto de hacer lo mismo otra vez, todavía creo que no hay nada, así que, muere, lechuga, repollo, lo que seas, malditas verduras dañinas para la, para la humanidad, si, explota piedra, aparentemente no le hace daño a los enemigos, o, está, apuntes, tan lento, que mal de parte del juego ahí está el semen volador que estupidez no puedo cruzar una fuente bueno no es cheque con el save no sé creo que este juego también tiene muy buena música no lo he escuchado todavía pero creo que tiene muy buena música estoy luchando con esto yo solo lo haré lo haré por mi abuelita que por qué hacia el otro lado no 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 lo hice derroté al golem yo mismo espera su caballo tampoco tiene cabeza no eres nada derrotando alcohol que liberalas 3 es decir solamente a estos tres días sean convertidos en 100 si decides que vuelvan a la normalidad desperd despertadlas por la fuerza oh dios tenemos que ir hacia la fuerza con la fuerza Como unos cachetabones Aunque diciendo eso Aparte de mi gran suerte Soy un simple aventurero Los tres, aunque no lo admitan Tienen unas estadísticas increíbles Para luchar contra ellas sin inseguridades Podría llamarse a eso Un juego imposible Vamos a dejar esto aquí ¿Quién sabe que se tiene qué? Volverán a la normalidad y volverán O sea, regresarán Vamos a ver Opino lo mismo Sin embargo, después de unos días Un poco de agüita Me llamaron al Kremlin Vamos, Kazanazan Te estuve buscando En realidad hay algo urgente Que quiero discutir con usted Contigo ¿Significa que voy a recibir Una misión especial porque soy el héroe de esta ciudad? ¿No? ¿Entonces? Hubiera estado bien Si ese fuera el caso En realidad Estos últimos días Han ofrecido Un nuevo ejército Del Rey de Món Consta Consta de tres personas ¿Tres personas? No me fijas Ha habido informes De que estos tres Han estado causando disturbios Cerca de la ciudad Una niña de pelo azul Que está bebiendo Licor de alta calidad Sin cuidado Una niña que se disparan Explosiones de magia Por todas partes Y causando mucho ruido Todos los días Obviamente Una caballera O una caballero No sé cómo sería el término Con ojos sospechosos Que fue reportada Como una pervertida No me digas Si son ellas Lo sabía Sé que es difícil Para mí hacerlo Pero hay algunas personas De la ciudad Que quieren Compensación Por los problemas Por los problemas Que has causado ¿Nos ayudas? Si usted dice eso Un verdadero Ofensor de la igualdad De género Es un hombre Que no duraría En darle Una patada A una chica Acuame du mi Andarra Espere por mí Voy a golpearla Rápidamente A todos ustedes La cara De más lado Y quitaré Ese lavado De cerebro Bien Aquí creo que es Donde es Si Aquí Hasta aquí Llega esta parte Porque Me da risa Lo que está haciendo Kazuma con él Y Aquí como que te dan A coger Con quien vas A pelear primero No sé Quien Quien sea Primero Pero alguien Alguien De Es que Este Antes de Como que Despedido Desde el video Si les gustó Esto Si a alguien Le llegara a gustar Esto Pues Dejen su like Porque Nos apoyaría Mucho Eh Que más Que más Que más Si quieren Creo que ya lo dije Al principio No sé Si quieren Saber Lo del Juego O sea Cómo descargarlo Y todo eso Y también Cómo Poner O cambiar El idioma Tanto en inglés Como en español Creo que también Este en inglés Aunque no lo he probado Bueno Como sea Pues Ponganlo en los comentarios Compartan el video Para que más gente lo vea Que más Que más Debería ser Como que un guion Como no estar pensando Aquí Si no están suscritos Suscribanse Por favor No es como que Que haya muchos videos Bueno Creo que Los voy a subir A mis dos canales A mis dos canales A mi canal Y al canal De la página En la descripción Voy a poner Como que los links De la página De Facebook Tanto de la general Como la mía propia Y mi canal Para que vayan a ver También mi contenido Y se suscriban a mi canal También suscribanse a este Y Eso es todo Adiós